Hola a todos maravores, estamos en una nueva guía de Fallout 1 y hoy es una guía un tanto importante Ya que este video va a hablar sobre todas las ubicaciones que conocemos en Fallout 1 Como recuerdan, según Fallout 1, esta es la mitad de California, y esta es la mitad del sur de California Entonces tiene algunas ubicaciones y demás, entonces prácticamente es un mapa un poco largo Entonces pues aquí está el mapa de California, entonces pues voy a presentar todas las ubicaciones que tiene Y como podemos ver siempre tenemos una lista de ubicaciones, y estas son todas las listas que uno va descubriendo Entonces por ejemplo si yo doy clic inmediatamente, por ejemplo salgo a este board, o a este y así Entonces podemos ver los mapas desde acá, o también con estas ubicaciones por ejemplo puedo hacer lo siguiente Le doy a este botón y voy a ir dirigirme hacia esta zona Entonces pues esto es un poco principal, entonces a medida que vayan llenando esta lista saben que sitios han encontrado Y pues por ahora yo les voy a mostrar los sitios con los que se inicia Bueno primero tenemos al refugio 13, como el clásico que siempre tenemos Como podemos ver este es el refugio 13, es donde iniciamos nuestra campaña en el juego Y aquí está por ejemplo personajes importantes como el supervisor y los moradores del refugio Aquí tenemos algunas misiones básicas como recorrer al chip de agua y demás Esto es una presentación más bien del refugio, y es como una presentación de este Más a la derecha del refugio 13 tenemos a Shady Santos, que como vamos a ver, estoy haciendo este recorrido Y podemos ver que está saliendo asombrías Esta es un grupo de pueblos pequeños, aquí hay personajes importantes como Aradesh Y Tandy, que va a ser la futura líder de la RNC, como podemos ver Aquí está Tandy, como podemos ver Ok, después de ese diálogo un poco raro, de hecho este diálogo iba a salir en Diálogos random, que soy para los otros, ¿no? Bueno, podemos tener a Tandy y a Aradesh Este es uno de los primeros lugares que nos encontramos, tenemos misiones como los Radiscorpions O los saqueadores, como rescatar a Tandy Otro lugar que nos encontramos es el refugio 15, que es nuestro objetivo principal El que nos mandan a buscar el chip de agua Eh, pues entonces, bueno, como podemos ver, uno entra por acá Ah, una rata, está en serio Les voy a ir explicando mientras escapo de este sitio, porque creo que esto es una perder de tiempo Este es el lugar original donde nos mandan para que busquemos si está el chip de agua En este lugar podemos acceder con una cuerda y hay algunos, digamos, jefes Que son unas ratas topos gigante, que son peluditas Y también, otra cosa que recalcar, es que de este refugio viene la gente Como los saqueadores o el pueblo de Tandy Ya que esta gente venía a este refugio, pero luego se fueron Por eso es que se echó a perder varias cosas y así El siguiente lugar es el campamento de los grandes Kans, o de los Riders que queda por acá Si se dan cuenta, está cerca de Chidi San Y es este, como podemos ver, yo limpié este campamento y todas las personas de este campamento están muertas Nosotros normalmente llegamos para rescatar a Tandy, ya que la secuestraron Y esta es la importancia de que secuestraron a Tandy Y eso fue todo Entonces, este lugar no tiene mucha importancia, sino más que rescatar a Tandy Bueno, el siguiente lugar que vamos, como podemos ver, aquí está Esta es la trayectoria, y es Ciudad Vertedero, o Jungtown Como podemos ver, es el sitio Jungtown Aquí es uno de los primeros lugares a donde vamos Tenemos una pelea entre Gizmo y Kilian, que son los líderes de la zona Me gustaría hacerles un video a esta misión Que es elegir a Gizmo y a Kilian Y también hay una historia con caníbales, y así Como podemos ver, pues ahí es una ciudad echada de basura Y en Fallout 3 hay varias misiones sobre esta ciudad Y también ciudad, y en Fallout, New Vegas No sé si en Fallout 4 también Y así, entonces pues, eso sería más o menos Ciudad Vertedero Y es uno de los primeros lugares donde hacemos misiones y su ubicación Un poco más a la izquierda, tenemos al refugio de los hermanos del acero Como podemos ver, aquí está Hay aquí varios miembros, como Maxson y demás Este es el portero del sitio Por ejemplo Y este lugar nos manda la misión de Street La base de mutantes de la base militar mariposa Pero eso lo veremos más tarde Aquí está la base del hermano del acero Está casi que en medio del desierto, literalmente Ya que al menos los otros lados eran en colinas Y así Ok, dirigiéndonos más al sur Por ejemplo, aquí les voy a decir Aquí está Junctown Y aquí abajo está el eje Como podemos ver, el eje es un centro de mercaderes Aquí muchas misiones secundarias Y podemos conocer a Harold Que nos va a dar la ubicación de Necropolis Que es importante ya que en Necropolis Encuentra el chip de agua Y esto es lo importante de esta ciudad Llegando, como les hablaba hace poco Está Necropolis Que bueno, es este sitio Es una ciudad llena de necrófagos Uno cuando normalmente termina el juego Todos los necrófagos están muertos Porque los supermutantes los masacraron Pero pues danos un poco igual Esta ciudad está llena de necrófagos Está llena por ellos Y aquí es importante Ya que se encuentra uno de los refugios de Evoltek Y hay que buscar un chip Y aquí hay que buscar el chip de agua Y hay que hacer unas misiones específicas Bueno, ya llegando más hacia el sur Vamos a encontrar el cementerio Bueno, este es el cementerio Más abajo hay una ciudad Y aquí hay una guarida de sanguinarios Así que hay que tener cuidado Cruzando esta zona Y en sí Bueno, esto es una ciudad Está controlada por los reguladores Y aquí sustenta un evento de una guerra civil Y es un poco larga esta misión También está el refugio de los seguidores del apocalipsis Y podemos hablar con los seguidores del apocalipsis Para poder infiltrarnos en la catedral Que es un paso importante Para poder seguir con el juego Y incluso terminarlo Por ejemplo, aquí ven que este es el centro de la catedral Y aquí podemos hablar con algunos miembros Para infiltrarnos en ella En el sitio anterior vamos a ir Hacia la catedral La catedral es una iglesia de gente loca Por así decirlo Lo podríamos decir Y en realidad está gobernada por el maestro Que tiene un refugio subterráneo Debajo de esta área Y es importante hacer Es prácticamente esta parte Es parte crucial Ya que es la parte final del juego Aquí podemos encontrar espías De los seguidores del apocalipsis Supermutantes y demás Entonces esta zona Se puede decir que es de alto nivel Y hay que tener bastante precaución con esta Esta misión prácticamente Se puede decir que es la parte final del juego Y de las más importantes Ahora quiero hacer introducción a un lugar Este es el ardor La verdad como pueden ver Literalmente en el mapa Es un cráter gigante Que es un hueco Aquí les recomiendo Que tienen que llevar Radex y Radaway Para poder subir este lugar Este lugar es bastante peligroso Ya que esta zona Está completamente irradiada Y podemos subir de Radecin Y la Radecin nos puede matar Entonces No voy a ir Porque pues no tengo Radex Pero les voy a dejar imágenes De que es un hueco muy grande Ok ¿Saben qué? Me voy a aventurar a ir Como podemos ver Esta zona es un cráter entero Y hay que bajar por una cuerdita Tengan cuidado con la radiación Ya que la radiación Los puede matar Y este sitio Nos mandan Cuando Los miembros de la hermana del Asteros Nos mandan a investigarlo Para ser reclutados a esta Y por último Tenemos La base militar mariposa Que pues Este sitio Este sitio Está bastante cargado Y fuerte De hecho aquí Ven que ya lo destruí Y este sitio Es de los más peligrosos del juego Es la base De Creadiciendo Super Mutantes Ya que ya experimentaban Con el BEP Y les voy a mostrar Donde se encuentra Ya que es un lugar Muy complicado Ok Como podemos ver Estoy en el otro lado del mapa Prácticamente Este es el refugio El refugio 13 Y aquí está el arma del Acero Entonces les recomiendo Que o vayan Desde el refugio 13 O desde el arma del Acero Les recomendaría Que vayan muy despacito O sea Digamos Haciendo esta clase De viajes Muy pequeños Para que no tengan problemas Con los Super Mutantes Que están desarrollando Por el área En este caso Este sería Una guía Más o menos De todos los lugares Del arma Que podemos encontrar Y una pequeña introducción Haciéndoles un viaje De cómo es el área Y bueno Pues esta fue Toda la parte Del video Y pues Sin nada más que decir Gracias por ver Gracias por apoyarme Y les quería recordar Que tenemos Un Discord En el canal En el que estamos Haciendo una nueva actividad Que es Jugar un viejo Llamado Fallout Online Con suscriptores Esta cosa Es exclusiva Y voy a Prontamente Mostrarles el juego Para que se unan Entonces voy a dejar El Discord del canal En la descripción También en mis redes sociales Como Twitter Aunque ahí no publico nada Aunque pues Nadie me siga ahí Entonces por eso No publico nada Y así Entonces pues Un saludo Al wey Que traduce Mods A Pablo A Tío Crobat A Les Inc A George Y a Scientific Que me gustaría Mandarles un saludo En especial A Pablo A Tío Crobat Y Les Inc Que son las primeras Personas que se unieron A mi A mi run De Fallout Online Dentro de pocos días Les voy a mostrar Un video sobre este videojuego A ver que les parece Y Invitarlos a que se unan Al su videojuego Para continuar Con esta dinámica Y bueno gente Esto es un video De como Presentar A todos los personajes Bueno De como Encontrar todos los lugares Esta es una guía básica A lo mejor Repito esta guía Más sencilla Más rápida Pero así Es un resumen general Y sin nada más que decir Nos vemos En el Yermo